El hecho se produjo a las 10 de la noche y se habría propiciado debido a la falta de agentes penitenciarios, quienes iniciaron ayer un paro de dos días en demanda de mejoras salariales. De acuerdo a la información del INPE, ya se han dado todas las directivas para acercar el lugar y reforzar la seguridad externa del penal para evitar la fuga de los presos. Asimismo, representantes de la Defensoría y del Ministerio Público acudirán al penal ubicado entre los límites de Tacna y Puno para conocer las demandas de los amotinados. De acuerdo a las primeras informaciones, los internos exigirían el cierre del penal.